El tratado de extradición Un hombre que desató toda clase de pasiones Pablo, Pablo, Pablo Escobar de salida, Pablo Escobar Yo calificaría a Pablo Escobar como un monstruo Es un héroe Para mí él es un héroe Detrás del asesino Detrás de la codicia Detrás de la leyenda Estaba el hombre El cartel de Medellín En siete años arrodillamos el país Pablo, el poder es el demonio No, 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 no es ángel Es demonio, solamente demonio Las dos caras del empresario de la muerte Pablo, matalo Con el lema Plata o plomo, llegó al poder Esta no es la historia De cualquier bandido Es la historia del bandido más querido El capo del cartel de Medellín Pablo, ángel lo demonio ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe Y que el narcoterrorismo se acabe Con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstele usted Subtitulado por J.B. Gracias.